Desde el jardín buscamos más que nada sensibilizar a los niños con respecto al cuidado del medio ambiente y también iniciarlos en el ejercicio de esta responsabilidad. Desde muy pequeñitos, desde el lugar donde ellos vienen a estar las tres horas en el jardín, ya trabajan ellos con la clasificación de los residuos, a ver a dónde colocamos los residuos, en qué lugares están iniciándose en lo que es la clasificación, lo orgánico, lo que no es orgánico, lo de plástico. Con las familias también trabajamos. Y este año puntualmente estamos valorando y rescatamos lo que es el cuidado y el conservamiento de la biodiversidad porque tenemos aparatos de juegos, la plaza blanda que es nueva y no tenemos sombra. Era una necesidad imperiosa buscar y plantar nuestros propios arbolitos para poder generar, de alguna manera reducir la temperatura porque el turno siesta es el que más lo sufre. ¿Cuánto acompañan las familias en esto y cuán importante es eso? La participación de la familia aquí es activa, es una comunidad que participa, acompaña y apoya todas las actividades institucionales. Nos convoca y nos propone reflexionar sobre qué hacemos todos los seres humanos para preservar nuestro planeta y nuestros ecosistemas. Así que en ese sentido, un trabajo muy ardo que nos han mostrado la directora y todos los docentes, en donde se trabaja junto a las familias concientizando de la importancia y una jornada donde también hacemos la plantación que tiene que ver muchísimo con el cuidado del medio ambiente. Ingeniera, ¿qué escuchó de las docentes a propósito de cuánto asimilan los chicos el mensaje sobre este cuidado justamente? La verdad que es el compromiso, uno lo observa cuando los chicos manifiestan su conocimiento sobre el tema del medio ambiente. Así que obviamente es una tarea que durante los tres años las docentes van incorporando en nuestros niños. Así que con unas capacitaciones que también han tenido en temas de medio ambiente en estos años, habla de un trabajo muy fuerte, de mucha responsabilidad. Y obviamente de acuerdo a cada edad, los niños van asimilando de distinta manera. Lo importante en esto es que en el ámbito en donde uno se maneje, haga su aporte. Obviamente en la primaria y después en la secundaria y después en la vida como ciudadano, que les permita entender la importancia de algo tan mínimo como es el uso racional del agua, hasta por supuesto el manejo de residuos y el tema de la forestación.